Cali se prepara para vivir un fin de semana con férreos controles para evitar la propagación del coronavirus. Autoridades están en máxima alerta. El resto del departamento también tendrá ley seca y toque de queda. No salga de turismo porque será inmovilizado. Sube la atención de los médicos del departamento ante el incremento de pacientes en las UCI. ¿Qué pasará cuando no haya más camas y ventiladores? Especial 90 Minutos. Y en deportes, las figuras del ciclismo nacional regresan a las competencias internacionales. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.